Te he tangado, colega. ¿Te ves a agitar a vender algo o qué? Eso lo hace el tuber, yo paso, tío. Muy buenas, viejuniars. Bienvenidos a Viquerao. Bienvenidos a una nueva consola fracasada. Esta vez os traigo la CDI de Philips. Esta vez no se la he robado al tentáculo púrpura, se la he robado a otro canal, al canal de las cosas retro, que muy amablemente me la ha prestado. Así que nada, el vídeo de hoy vamos a ver la historia de esta máquina tan peculiar, vamos a probarla y por supuesto la vamos a destripar. Venga, viejuniars, vamos para allá. Los años 90 fueron unos años muy fructíferos en lo que hacen lanzamientos de videoconsolas se refiere. Gracias a ello la sección del canal de consolas fracasadas cada vez se nutre más de ellas y hay consolas de lo más variopinto. Por cierto, si después de ver este vídeo queréis ver más consolas fallidas, os dejo el link aquí arriba y en la descripción de la lista de vídeos que están todas ellas. En el capítulo de hoy tenemos la inefable CDI de Philips, cuyo nombre no solo se usó para darle nombre a una consola. En el año Nuestro Señor de 1985, las empresas Sony y Philips crearon algo nuevo que revolucionaría para siempre los formatos de almacenamiento en el mundo del entretenimiento electrónico. Crearon el CD-ROM, un soporte óptico pensado para almacenar datos de todo tipo. Inicialmente todos lo conocimos por la música y después comenzamos a ver más utilidades como soporte, por ejemplo, para juegos de consolas como PlayStation 1, Saturn, etc. E incluso en el mundo PC, sobre todo a partir del momento en el cual se consiguió abartar costes y poder vender a precios asequibles las grabadoras de CD, pues bueno, en todos los PCs de la época comenzaron a haberse posgrabadoras. Pero antes de todo esto, en el año 1986, Philips y Sony le dieron una vuelta de tuerca al CD-ROM y crearon un estándar basado en el CD-ROM, pero con más utilidades. Se trataba del CD-ROM, las siglas significan Compact Disc Interactive, el cual además dio nombre al reproductor multimedia para leer ese tipo de formato lanzado por Philips. El primer reproductor CD-ROM fue lanzado al mercado en 1991. El uso inicial que se le quería dar era el de tener un reproductor multimedia en casa, con el cual puede reproducir CDs de música, películas en formato video CD. También se desarrollaron aplicaciones multimedia e interactivas como enciclopedias, etc. Estos fueron sus inicios. Años después, con la aparición de consolas como PlayStation 1, 3D, etc., Philips decidió subirse al carro consolero y pensó en meternos el CDI con calzador. Aún no siendo pensado originalmente como consola, ellos la verdad es que lo intentaron. Y a la vista está que no tuvieron mucho éxito, que digamos. Uno de los puntos desfavorables que tenía el CDI Philips era el precio. En el año 95 costaba más de 60.000 pesetas, cuatro veces más que una Mega Drive. Entre el precio que tenía, la falta de juegos interesantes, y que vamos a ver, el público no se dejó embaucar por algo que no era una consola realmente, pues bueno, la verdad es que fue un fracaso total. La verdad es que todo esto lo viví en mis propias carnes. No es porque me la comprara la consola, sino porque yo intenté venderla alguna vez. De hecho, uno de mis primeros trabajos fue trabajar en una tienda de electrodomésticos, vendiendo televisores, videoconsolas, y una de las cosas que estábamos vendiendo era la CDI de Philips. Y la verdad es que era una pasada. Nadie me preguntaba nunca por ella, y alguna vez que me preguntó alguien, bueno, conforme le ibas explicando, le ibas demostrando las cosas que podía hacer, los accesorios, pues la cara de la gente iba cambiando en la explicación. Conforme pasaba el rato, la gente se iba desmotivando, hasta que al final me acababan por preguntar por otra consola más barata, y con más juegos, y que se pudieran hacer más cosas. La verdad es que la gente de Philips aquí se lució. Lo curioso del caso es que esta consola quiso competir con la generación 32 bits, pero ojo, era 16 bits, dado que tenía una CPU Philips SCC 68070 de 16 bits. Tenía 1 MB de RAM, 8K de NV RAM y 512K de ROM, entiendo que para el sistema operativo o firmware que debía llevar. La consola alcanzaba una resolución de 768 x 560, con 32.768 colores a la vez en la pantalla, de una paleta de 16,7 millones de colores. En algunos aspectos estaba por debajo de otra consola fracasada de las que hemos visto en el canal, la 3DO. Pero, sacaron varios modelos del CDI de Philips, agrupados en series, la 200, 300, 400 y 600. El más conocido fue el 450, dado que es el que se lanzó para competir con las consolas. Realmente era la misma máquina, pero la carcasa era más atractiva para el consumidor. Pero vamos, todos estos datos están muy bien, pero como no es lo mismo que explicarlo que verlo, os voy a mostrar la consola que me ha dejado el canal de YouTube, Las Cosas Retro. En concreto se trata de un modelo de la serie 400, el 470. Como veis, el CDI 470 que me han prestado, pues es bastante compacto, mucho más que los reproductores de TVD que salieron años después, que eran mucho más alargados y tal. Este es más compacto. Fijaos, aquí tenemos la bandeja del CD, aquí tenemos un display que nos indicará la actividad del cacharro, aquí tenemos el botón de encendido, aquí tres botones para controlar la reproducción de lo que habíamos puesto dentro, el stop, el play, luego esto para abrir y cerrar la bandeja, aquí tenemos un conector para conectar periféricos como mandos, etc. Y por aquí tenemos la parte trasera, los conectores típicos de videocompuesto, de audio, estéreo, no tenía más conectores para conectarlo de ninguna otra manera. Aquí tenemos el conector serial, aquí el conector alimentación y aquí tenemos una bahía que es para poner un módulo que ya lleva instalado, que servía para que esta máquina pudiera reproducir vídeo a nivel de hardware. Si no le ponías eso, pues había muchas cosas que no podías hacer. De hecho, me ha dejado el amigo Cosas Retro, una unidad que tiene, una especie de expansión como la que lleva, pero para otros modelos de CDI. Y fijaos que aquí explicaba un poquito en detalle lo que llevaba. Llevaba unos procesadores RISC, 400 MIPS, tenía una extensión de memoria RAM para lo que es la máquina, para tener más memoria RAM y que pudiera hacer más cosillas. Así que yo creo que era prácticamente imprescindible tener la ampliación. Como veis, el módulo este que me ha dejado no es para este modelo de CDI, es así más alargado, no cabría en la bahía que hemos visto antes. Y la verdad es que está en un estado de conservación bastante chulo, está bastante guay. De hecho, este tipo de dispositivos para reproducir vídeo por hardware no eran exclusivos de esta máquina. Hay muchas otras máquinas que tuvieron cosas parecidas, como por ejemplo los PCs. Los amigos de Creative crearon productos para que tú en un PC de la época, bueno, un poco posterior al CDI, pudieras llegar a reproducir vídeo, etcétera, por hardware, porque los procesadores de aquella época no eran incapaces de hacer ese tipo de tareas. Y bueno, por aquí tenemos más cositas. Fijaos, aquí tenemos el mando que viene con esta máquina, que es un mando bastante peculiar. Fijaos, tiene una forma como rara, ¿no? Y aquí tiene una tapita que, bueno, digamos que podríamos manejar la máquina bastante bien con esto. Sobre todo para reproducir vídeo, etcétera. Y luego tiene una cosa peculiar. Esto que veis aquí redondo, era una especie de mouse. Es decir, luego cuando lo encendemos lo veréis. Veréis un cursor y podemos manejarlo con esto. Era bastante curioso. Y se manejaba bastante bien, ojo, ¿eh? Para ser un dispositivo así inalámbrico y tal noventero, está bastante guay. Aquí tenemos un mando que venía con la consola, que fijaos, es una forma bastante rara. Es bastante... Intenta ser ergonómico, pero no lo consigue. Tiene tres botones, como los mandos de Mega Drive. Aquí tenemos lo que es la cruceta. No tiene gatillos, no tiene Starry Select, no tiene nada más, como podéis ver. Y también me han dejado una pistola, una pistolita. El amigo John se divertirá con ella, seguro. Es una pistola que va con tecnología inalámbrica, esas típicas, de infrarrojos. Y necesita conectar esto a la consola y ponerlo encima de la televisión. Por supuesto, esta pistola en una televisión actual, como la Telefunken de pruebas que tengo aquí, no va a funcionar. Así que seguramente habrá que hacer algún invento para que... Bueno, para mostraros cómo tira el tema. Pues nada, vamos a encenderla, vamos a probarla y vamos a ver si el amigo John nos tiene que explicar alguna historia de los juegos y esas cosillas. Querido amiguito que estás viendo este vídeo, te vengo a presentar hoy la tecnología multimedia máxima que has sacado nunca. La Rus Multimedia, la enciclopedia del mundo mundial. Te he tangado, colega. ¿Te ves agitado a vender algo o qué? Solo hace el tuber, yo paso, tío. Bueno, vamos a probar la CDI, ¿no? Que yo creo que no es tan chusta esta máquina, no es por nada, porque en su momento está guapo. Mira, el amigo Cosas, tío, me ha dejado aquí varios juegos, tío. Era Asterix, tenía un Lemmings, tío, para CDI. Ojo al dato, tío. Que bueno, estos juegos deben volar, bueno, o no. Habrá alguno, seguramente, que no será tan molón. Fíjate, aquí también tengo más cosas para probar, películas, tío. Películas que me ha dejado el amigo Cosas, tío. Hasta unas, no sé qué, de vídeos musicales y tal, que esta máquina, pues podía hacer cositas. Pero hay una cosa que no se la perdono el amigo Tuber, que es que tengo este juego para probar, que es un juego de pistolitas, tío. De los que a mí me molan, ¿sabes? Que en el barrio triunfamos, ahí en el salón, tío, recreativo. Siempre digo la pistolita ahí, a veces nos equivocamos de pistolita, pero bueno, yo qué sé, que me molaba mucho el juego. Pues qué pasa, que yo con esto, tío, la pistolita está muy guapa, pero claro, por la que defunquen de pruebas, tío, esto nos rula, ¿sabes? Me he tenido que traer de mi garito una tele de esas de tubo para probarlo, así que luego lo probaremos. Pues nada, ah, por cierto, hay una cosa que me molan mucho esta consola, menos no me lo vais a negar, tío. Que tenía ratón, mira, tío. Mira cómo mola. O sea, le voy a la cabeza, tío. O sea, un ratón en una consola, tío. Lo he nunca visto, tío. Bueno, vas a probar juegos, tío. Ya verás, tío, que hay alguno que mola, eh, de verdad. Pues ya ves, tío, una cosa que me ha sorprendido mogollón es ver el Lemix para esta consola. Básicamente, pues, bueno, es el mismo juego, lo conocemos en PC y todo el rollo, pero con la intro un poco, yo qué sé, tío. Parece que mi colega el Ryan de nosotros de choque se haya venido arriba con el Pine y tal. Es muy chusta, tío, esta intro. O sea, aunque sí que es verdad que la música mola y tal, pero la animación, bueno, eso sí que... Eso sí, el juego, pues, se ve el de siempre. Va guay, las músicas, los efectos están mejorados y tal. Son de más calidad del PC y tal, pero bueno, el amigo Cosas también me ha dejado el Flashback, tío. Otro juegarro noventero, tío, que a mí me moraba mucho, tío, y que en este caso, pues, han cambiado cosas. El sonido es cojorudo, la cinemática está muy bien, pero bueno, se ven un poco entrecortados, aunque son de calidad. Pero eran bolones para la época, no, tío, yo qué sé, no es tan mal. Aunque sí que es verdad que es diferente que el original, de la versión original del juego y todo el rollo. Pero vamos, que eso resultó en alto. El juego, pues, después es lo mismo que el de PC, la amiga y tal. Eso sí, con el sonido mejorado. Calidad CD, como se decía en aquella época. Un juego que me ha dejado, tío, también, colega, que es raro, pero raro, ¿eh? No el colega, ¿eh? El juego. El Mutant Rampage. O sea, es mola porque tiene escenas de vídeo, pero bueno, yo creo que esta vez el Ryan ya no ha usado el Pine. Habrá usado algo más guapo, no más de competir. Estar un poco mejor las animaciones. Y el juego en sí, pues, no está mal, tío. O sea, es un juego para el de pegar tortas y tal. Está majo, el tema, pues, hasta que puedes decapitar a algunos enemigos y eso, eso me ha molado. No sé, tío, pero si al final no será tan mala esta máquina, tío. Ahora vais a fliparlo con dos juegos de los más molones de la CDI, el Burning Cycle, que mola bastante, tío. Es un juego del rollo futurístico y eso. Y era como muchos juegos de la época. Está basado en imágenes de vídeo interactivo y eso. Y bueno, era muy, muy fardón, ¿sabes? Todo en el Mega CD no creo que se pudiera mover así con esta calidad. La verdad es que me ha molado mucho, tío. Está guapo. Otra de las joyitas que tenía la CDI era el Chaos Control, que yo qué sé qué quieres que te diga. Me recuerda mucho a un juego de Atari Jaguar de rogoces que tiene y tal. Y bueno, esta vez vamos a una nave, pero vamos, es lo mismo. No paramos de meterle candela a oleadas de naves, enemigos. No sé, para la época estaría bien, pero a mí este juego no me convence, tío. Sobre todo por la escandalera que meten los disparos, tío. Vaya rayada, no veas que extrema dejar un jueguecito. Menos mal que nos podíamos relajar viendo pelis, tío. Si querías verte una peli molona con tu periquilla y tal, pues podías hacerlo, ¿no? O sea, la verdad es que iba guapamente, no se veía el todo mal, cuando tiras para adelante y para atrás va muy rápido y la calidad del vídeo pues está guay, tío, está guapa. Aunque lo que más relaja en el mundo es jugar con la pistolita. Con mi tele de tubo y este juego del oeste ya ves lo que charla el juego, tío. Este sí que estaba hecho totalmente de vídeo y guau, interactuábamos con la pistolita con el juego, ¿sabes? Que por cierto, este juego es chungo, o sea, no es nada fácil, tío, es muy chungo, tío. Yo qué sé, tío, pues no estaba tan mal esta máquina, ¿no, tío? Pues sí, John, tienes toda la razón. El CDI de Philips no era tan malo, para poder valorarlo tendríamos que verlo a través de los ojos de alguien como John Viejuner. La gente de los 90 flipaba con el CDI, tengamos en cuenta que en los 90 tener cualquier cacharro que usase CDs ya era algo super futurista. Y además, si ese cacharro era multimedia e interactivo, bueno, eso ya era lo más. Pero, ¿por qué digo que el CDI fue un adelantado a su época? Pues tener en cuenta que en 1991, cuando salió a la venta el CDI, la reina en los hogares españoles era la NES o Family. La Mega Drive o Genesis solo llevaba un año en el mercado español y a la Super Nintendo le faltaba todavía un año para llegar a las tiendas. En aquella época, tener un aparato que funcionase con CDs, que tuviese sonido digital, que fuese interactivo, multimedia, que tuviese juegos, bueno, pues era algo increíble. El problema que tuvo Philips es, yo creo que es el problema que siempre tiene y es que vendió el CDI como un aparato muy aburrido porque lo vendió por lo menos en España junto con enciclopedias, documentales de animales y cosas por el estilo. Cuando Philips quiso vendérselo a un público más joven en 1994, el Mega CD llevaba ya un año a la venta y Sony ya había anunciado que su próxima consola, la PlayStation, saldría solo un año más tarde, en 1995. Los juegos con vídeo interactivo eran una revolución, estabas jugando con una película de verdad y eso en los 90 era demasiado. Por todo esto, yo creo que el CDI es un sistema maravilloso, adelantado a su época y muy maltratado por la historia, que podría haber tenido muchísimas más posibilidades. Todo esto, claro, a pesar de los famosos Zelda. Pues con lo de los Zelda te doy la razón, señor Cosa al Retro. Por cierto, pasaros por su canal que está muy chulo, os dejo el link en la descripción. La verdad es que gracias a un acuerdo entre Philips y Nintendo en esta plataforma se crearon unos cuantos juegos, cabe decir que terribles. Un ejemplo fue este Zelda's Adventure, un terrible juego que sí es cierto que los gráficos parecían digitalizados, al menos los fondos, pero vamos, que en general esta aventura era terriblemente fea y los parones para cargar entre pantalla a pantalla eran terribles e inaguantables. Otra de las joyas que teníamos en CDI era este otro juego basado en una licencia de Zelda, el Zelda One of Gamelon, un juego cuyas cinemáticas son ya famosas en todo internet y seguro que, como dice John, su colega, el Ryan, el de los datos de choque, volvió al Pint para diseñar todo esto. Es un auténtico desastre, es de lo peor que he visto en el mundo de los videojuegos. Luego, una vez en el juego, pues la cosa no mejora mucho, es muy feo, muy tos con los controles y muy desagradable de jugar. Todo un sacrilegio para la saga Zelda de Nintendo. Y visto esto, vamos a ver qué tripas lleva dentro este fracaso de Philips. Pues ha sido fácil, tío, ha sido fácil, ¿qué crees que te diga de montar el cacharro? ¿Sabes? Tiene los torníricos por aquí detrás, los quitas y sacas la chapa y aquí queda el descubierto por todo el paciente, como dice el tuber. Y bueno, por aquí, ves que aquí tenía la alimentación, pues nada, aquí hay unos pequeños componentes, hay un cable que va aquí, que es donde está la chicha de la fuente, ¿no? De la fuente de alimentación, los condensadores tochos, no parece haber ninguno así, roto, hinchado, o sea que está bastante bien, está molestado. Aquí tenemos el modulito ese que está aquí conectado por esa parte blanca, ese conector, está aquí conectado y es el módulo de descomprimir vídeo del pollo de bajo, pues está la chicha guapa, está el procesador y más chifras y guays. Y en esta otra placa, pues con esta otra parte de la placa base, aquí tenemos un Dallas, tío, esto es una pesadilla, ¿sabes? Aquí lleva un reloj interno y lleva también una pila, tío, y la pila cuando se estropea, pues ya la has cagado, tío, porque hay que cambiar lo que es el chip entero, este, el Dallas. O eso, hacerlo un Trapi, y hacerle un puente, bueno, hacer unos Trapi que algunos viejones han hecho alguna vez con una dremel, aquí, pero vamos, que es complicado, complicado. Y nada, aquí tenemos el lector y nada más, tío, aquí está el CID de Philips, un maquinote. Pues nada, amiguitos viejones, nos vemos en el próximo vídeo cuando me dejen. Venga, hasta luego, Lucas. ¡Gracias!